Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Después de la tremenda rajada que ha pegado ahí el seleccionador polaco en contra de Xavi y el Barça Viene Robert Lewandowski y le mete una brutal indirecta a Legarense en la entrevista que ha dado hoy a un famoso medio culé Tenemos una pedazo de plantilla que puede ganarlo todo la próxima temporada, afirmó Robert Lewandowski Todo lo contrario a lo que ha dicho Xavi en esa famosa rueda de prensa que le costó el puesto Por cierto Lewandowski aseguró que está como un toro físicamente y que va a seguir la próxima temporada ¡Vais a alucinar! ¡Vamos a por ello! Robert, ante el Rayo certificaste el subcampeonato de liga ¿Te das por satisfecho con el subcampeonato? Sí, en esta temporada, en la final, para nosotros era más importante, estamos segundo, pero si estamos hablando sobre todo de temporada, sí, claro, estoy seguro Podríamos hacer más, pero ahora tengo una sensación que también en el vestuario si queríamos preparar la próxima temporada Tengo una gran motivación, ¿por qué? Porque sabemos que tenemos gran potencial en el equipo, tenemos muy buenos jugadores Y podemos ganar más o títulos también en la próxima temporada Y estoy seguro, yo también puedo marcar más goles que la última temporada o hace dos años también Porque me siento muy bueno físicamente también Y creo que esta temporada hemos jugado con muchos jóvenes jugadores Y esta temporada, para los jóvenes, era una gran experiencia Y esta experiencia creo que en la próxima temporada Para los jóvenes, para todo de equipo Puedo ser, sí, o vamos a jugar mejor, con más experiencia Y esta temporada creo que estuvimos partidos que no podíamos ganar Pero hemos perdido En la final, si no puedes ganar, no puedes perder el partido, por ejemplo Y creo que este partido que no hemos ganado y hemos perdido En la final no teníamos puntos En la final estamos en segundo en la liga Y estoy seguro, da igual que pasar con Real Madrid, con otro equipo Si estamos enfocando para nosotros Podemos pensar sobre títulos, seguro En la liga o Champions League también, sí, claro En la final depende que mucha suerte tienes O cuántas has seleccionado Espero no tenemos mucha suerte en la próxima temporada Está también un problema en esta temporada para nosotros No podíamos tener una tranquilidad, una estabilidad en el equipo Porque siempre mucho lesionado Pero al final tengo muy optimismo antes de la próxima temporada Justamente te iba a preguntar por eso Porque el equipo ha competido más en la Champions, por ejemplo Pero al final se ha quedado sin títulos Básicamente por la falta de experiencia, por las lesiones O qué ha faltado para poder ganar esos títulos Sí, cuando pienso sobre la Champions League Está solo una partida Sí, en el segundo partido contra PSG Creo que es a veces solo un día Y esta experiencia para nosotros es muy importante Creo que ahora es difícil Pero en el futuro puede ser muy importante En la liga, si estamos hablando sobre la liga Hemos perdido demasiado puntos Que no podíamos ganar O empate Pero hemos perdido Y en la final Si tú puedes tener un punto Es mejor que nul Este problema Si tú no puedes ganar No perdiste un partido Pero estás más fuerte Antes del próximo partido Y creo que está todo Toda esta estabilidad para ganar títulos es muy importante No puedes jugar bueno dos partidos Y otra Puedes jugar mal Pero al final si tú ganas Está bien Y creo que esta temporada en la liga Por ejemplo Real Madrid Muchas partidos han ganado Si no han jugado bueno Y esta cosa que podemos Tenemos que hacer mucho mejor En la próxima temporada ¿Crees que esto Hay veces que el ADN Barça El querer siempre jugar bien Puede perjudicar para esto Que estás pidiendo Si hoy no se puede jugar bien Vamos a conseguir por lo menos un punto ¿Y tú crees que puede...? Sí, creo que es En la liga es muy importante Es muy importante En la final de igual Pero puntos, puntos Sí, claro Necesitamos también Partido que vamos a ganar Clarísimo 3-4-0 Muchos goles Me tuve oportunidad Mucha situación Porque somos este Barcelona Si no puedes jugar Es siempre un buen partido Pero a veces necesitas también Un partido claro Si desde el primer minuto Hasta la final Bajo control Mucha oportunidad Muchos goles en la final Y siempre Buscas Un gol más Esta mentalidad De igual De igual Cuántos goles Has marcado Tú quieres meter Un más Y siempre un más Y esta diferencia Si tú puedes O si tú quieres ganar La liga Por ejemplo Toda la temporada Tienes que pensar Tienes que pensar Siempre Quiero más Quiero más Si no hoy Ok La próxima partida Es muy importante La próxima partida Es muy importante Y creo que Está para nosotros Una challenge Antes de la próxima temporada Pero estamos preparando Mentalidad Porque Porque tenemos ahora La sensación Queremos más Queremos más Y podríamos Hacer más El año Temporada Pasado Y Por ejemplo Yo tengo una sensación Yo quería preparar Ya Ahora La próxima temporada Sí Y empezar ahora No 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 pensaba Sobre Oh Tengo poquito Ahora Tiempo Para Regeneración Esta Esta otra cosa Tengo que decir En Mi La vida No Tenía muchas Esta sensación Como ahora Que yo he visto También en el vestuario En agosto Cumplirás 36 años No sé si te ves Compitiendo al máximo nivel Durante Mucho tiempo más En En Este momento Me siento Me siento muy bueno Para mí No siento Diferente Que Ahora O que Hace Tres Cuatro años También en el entreno Yo veo Siempre Estoy Estoy En este momento Donde Donde estaba Por ejemplo Y para mí Es muy importante Si preparamos Físicamente Muy bien Como equipo Para nosotros Como Barcelona Que jugadores Tenemos Es Casi Casi Esta Sabes Pero Táctico Esto Este o este Es También importante Pero Somos Muy fuerte Tenemos Muy fuertes Jugadores Pero También yo Me siento muy bueno Físicamente Físicamente También Es Solo Número Sabes Y creo Que Mínimo Dos Dos años Puede Puedo jugar En este Nivel En La final Si tengo Una Secesión Este momento Que no puedo Más Estoy Primero Que Me voy a Decir Esta cosa ¿Os imagináis Cuántos goles Puede marcar Robert Lewandowski Con Hansi Flick La próxima temporada? Ahí lo dejo Y ahora Seamos Con el temazo Principal Bombazo De última hora Ya Laporta Se harta De Deco Y cierra El acuerdo Con un genio De entrenador Para el Barça De caga La próxima temporada Una fuente deportiva Muy importante Y cercana Al club Acaba de asegurar Que después De que Laporta Haya tomado La decisión De echar a Xavi De que empezó A decirle a Laporta Que lo mejor Para el Barça Sería fichar a Mota O a Sergio Conceisao Y nuestro Presi le contestó Y le dijo Textualmente No me toques Los huevos El entrenador Ya lo he elegido John Y se llama Hansi Flick Y la misma fuente Afirma Que pese a que El entorno De Hansi Flick Ha regado La reunión Del entrenador Alemán Con la cúpula Del Barça Esta tarde Fuentes muy importantes Confirman El encuentro Del genio De Heidelberg Con Bojan Y Deco Para cerrar Los últimos Flecos Del contrato Estaremos Atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse A mi canal Que no os cuesta Nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo Vídeo Vamos Adiós